La alcaldesa interina de la ciudad de La Paz informó que el alcalde de esta ciudad, Luis Revilla, se ausentó en estas fiestas de carnaval debido a problemas de salud. En realidad el alcalde no pide permiso al consejo, el alcalde simplemente informa de su licencia para que el consejo municipal designe. En este momento el alcalde tiene algunos problemas de salud y él está descansando, está sometiéndose a un tratamiento médico. ¿Cuánto retorno? El día viernes va a estar ya acá. ¿Qué tratamiento médico se está sometiendo? Bueno, es algo personal, no es algo personal que él les va a informar cuando llegue.